Hola amigos, como nosotros sabemos, estamos en una serie de videos, de 7 videos, la serie se llama Los 7 hábitos de los traders que venden. Esta serie está embasada en este libro, Los 7 hábitos de las personas altamente eficazes, que fue escrito por Stephen Covey, muy famoso. En el primer video ustedes aprenderon lo que es ser un trader proactivo, que es mucho más que ser una persona activa. En este video 2 nosotros vamos a aprender que precisamos tener un plan en mente, o sea, planificar. Un trader que no planifica no logra sus resultados, porque depende solamente de la suerte, ¿no es verdad? Entonces, assiste el video hasta el final y una pregunta, ¿tú ya estás inscrito en este canal de YouTube, Acelera Export? Si no, hágalo ahora y también asigne la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos. Recuerde que todos los jueves, todos los jueves, tenemos video nuevo en nuestro canal. Entonces, acompanhe este video hasta el final. Hola amigos, ¿qué tal? Este es el segundo video de la serie Los 7 hábitos de los traders que venden. Recuerde que esta serie es embasada en el libro Los 7 hábitos de las personas altamente eficazes de Stephen Covey, un gurú de la administración. El segundo hábito que él cita acá en el libro de todo que tú haces empezar con un objetivo en la mente, o sea, tener un plan, ¿ya? Tener un plan. Y eso es vital. Él habla incluso acá en el libro que el proceso de creación de cualquier cosa pasa por dos pasos. Primer paso, la creación en la mente. Y el segundo, la creación efectiva, la acción efectiva. Y la creación en la mente es la fe. Hay que creer. Entonces, primero, tú necesitas creer en tu producto, creer en tu cliente y creer en tu empresa. Entonces, hay que tener fe. Esperanza de que tú tienes algo bueno para tu cliente. Ahora, solamente eso no es suficiente. Hay que implementar. Hay que ejecutar el plan. Y ahí hay un otro libro de la consultoría Franklin Covey, que fue justamente creado por Stephen Covey. Y ese libro son las cuatro disciplinas de la ejecución. Y rápidamente ahora yo voy a pasar para ti lo que habla este libro. Son cuatro dicas para tú ejecutar tu plan muy efectivo. Primero, enfoque en lo que es crucialmente importante. No tenga muchas metas. Lo que sea más importante. Ejemplo, busque los mejores clientes, los que tengan más potencial, países que tienen más potencial. Porque si tú enfócate a lo que es más fácil, eso muchas veces no va a te generar resultados. Entonces, primero, enfócate en lo que es más importante, más significativo, más relevante para tu negocio, tu mercado. Segundo, actúe en las medidas de dirección. Tenga indicativos o indicadores para que tú sepas si vale la pena seguir con este mercado o con este cliente. Hay que tener indicadores. Por ejemplo, volumen de compra, volumen de importación, tipo de cambio. Hay que acompañar indicadores. Porque si tú no tienes los indicadores, tú puedes estar trabajando en un mercado que no sea bueno o un cliente que no sea bueno. Tercera sugerencia. Mantenga un control que te involucre o mantenga un placar envolvente. ¿Qué significa eso? Un control normalmente es algo que la gente no gusta de hacer. Entonces, transforme eso en algo bueno para ti. Por ejemplo, a mí me gusta todo lo que es golf. Entonces, yo y mis controles pongo señales de golf. Procuro todo está en torno del golf. Eso es bueno para mí. Haga con tú, por ejemplo, fútbol o lo que sea. Pero algo para que tú tengas placer de controlar tus números. ¿Ok? Y cuarto, ponga en plática. ¿No? Y de forma regular. O sea, él dice, críe una cadencia de responsabilidad. ¿Qué es la regularidad? Si tú determina que va a llamar tu cliente una vez a la semana, hágalo eso. No deje para después. Entonces, afronta tus rectos de forma regular que eso va a generar grandes resultados. ¿Ok? Entonces, el video de hoy es ese. Si te gustó, deja tu like aquí abajo. Es muy importante. Y si tú quieres ser un profesional cada vez mejor, vaya a la Academia Online de AceleraExport y en el website AceleraExport.com y haga uno de los cursos. Tenemos varios que te pueden ayudar a ser cada vez un profesional mejor. ¿Ok? Entonces, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!